¡Suscríbete al canal! ¿En dónde vuelo cuando te veo? Siento que puedo Cuando navego sobre tu cuerpo Volar al cielo, soy tu consuelo Lo malo y lo bueno y de tu mano En este camino juntos podemos Sos lo que quiero, el sol que me ilumina Sientes mis manos, siento el suspiro Tus labios que me encandilan ¿Y quiénes dirán? Si el sol no, no es de ida Si me decís que sí, será para toda la vida Si te sentís segura Te da la bienvenida Mi corazón bonita Para que seas su guía ¿Será que la alegría? ¿Será que la alegría? Tu ser pertenecía En tus ojos se escondía Sé que será de tus días Sé que será de mis días Serían las noches frías Porque tu alma me briga Yeah No tengo este amor Que está por explotar Mi reina He sentido el calor Son tus ojos, mi luna es llena Yo estaba tranquilo, relajando Solo con amigos, conversando Te fuese de nuevo por el barrio Nana, me dejaste reflashando Casi me quedé regulando Los perros decían, decide algo Me acerqué a vos y me estabas mirando Me sonreíste y conversamos Comenzamos a conocernos Después no pasaba un día sin vernos Pasó el verano, pasó el invierno Ya nos juramos amor eterno Sin darnos cuenta ya nos tenemos Hoy navego sobre tu cuerpo Para poder llegar al cielo Sobre tus pies Te ofrezco el cielo En donde vuelo cuando te veo Cuando te veo Siento 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 Que te puedo Abandona Vengo Sobre tu cuerpo Abandona Vengo Sobre tu cuerpo Abandona Vengo Sobre tu cuerpo Perdona Perdona Vengo Sobre tu cuerpo Perdona Vengo Sobre tu cuerpo Sobre tu cuerpo Sí Sí Buenos Aires Argentina Vamos Lo Es Lo Ale Es Pues Lo 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 Gracias por ver el video.